Cuando la suerte que crea, fallando, fallando, te largue para Cuando estés bien en la vía, sin rumbo, desesperado Cuando no tengas ni fe, ni herva de ayer, secándose al sol Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Y que al mundo no le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas, de todos los timbres que vos apretas Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado Cuando te dejen girado, después de sinchar, lo mismo que a ti Cuando mañezca a tu lado, se prueban las ropas que vas a dejar Te acordarás de este otario, que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, ves que nada es amor Que al mundo no le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Gracias por ver el video